Bueno, pues os cuento de qué va todo esto, ¿vale? A ver... Vale, ahora... A ver, lo primero que os quería, por poneros un poco en contexto, no os voy a contar aquí un rollo político, pero para que veáis de dónde viene todo esto, hay un concepto como más amplio, que es el tema del gobierno abierto, que igual lo habéis oído, están los políticos todos los días llenándose la boca con este tema, que, bueno, nació por una idea de la administración Obama, que básicamente, pues hace diez años, en 2011 ya, 2009-2010, cuando ganó las elecciones, pues él apostaba por otro tipo de forma de gobernar, ¿no? Más dialogante, colaborando más con el ciudadano, y no, pues, venía haciendo que el ciudadano era un mero espectador de las decisiones que tomaban los políticos. Entonces, un poco, la idea esta del gobierno abierto estaba basada en tres pilares, que es transparencia, que es un poco contar qué hacen y cómo lo hacen con nuestro dinero, el dinero del contribuyente. Participación, pues que el ciudadano participe un poco en las leyes, porque al final los gobernantes lo que hacen es hacer leyes y normativas, pues un poco que ellos puedan dar feedback y participar en esas leyes antes de que se desarrollen. Y colaboración, que estaba, esto estaba muy relacionado con el tema de redes sociales y tal, que hace doce años era impensable que una administración tuviera un perfil de redes sociales o que un político tuviera un perfil en Twitter. Esto ahora está muy, es a la orden del día, pero hace diez, doce años era impensable. Y a raíz de toda esta idea del gobierno abierto surgió todo esto. ¿Y cómo encaja esto de los datos abiertos? Bueno, pues esto de los datos abiertos es un concepto que viene a decir una filosofía que persigue que los datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones y otros mecanismos de control. ¿Vale? Pues dentro de esta idea del gobierno abierto, pues nace esta idea de los datos abiertos que está sobre todo vinculada a las administraciones públicas, que son los que más datos manejan. ¿Y para qué es esto? Pues para ser más transparente, un poco en esta línea del gobierno abierto, pero sobre todo lo mejor que tiene es que se libera valor social y comercial, porque al final con esos datos que estaban custodiados por administración, pero que no se publicaban antaño, pues la gente puede hacer cosas y puede hacer aplicaciones, puede hacer estudios de mercado, puede mejorar sus procesos y todo esto tiene sentido. Y además consigue esa colaboración y ese compromiso de los ciudadanos para participar del gobierno. ¿Y qué diferencia los datos abiertos del resto de información que se publica en las administraciones? Porque ahí, históricamente, pues sí que se han publicado, la administración publicaba cosas, listados, los registros de cosas, bueno. Para que sean datos abiertos, tienen que cumplir ocho principios. Que sean completos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que si una administración tiene datos, imaginados, en Castilla y León, de las nueve provincias, que no publique solamente las de seis. Tiene que publicar lo de todos. O si tienes datos de diez años atrás, que publiques lo de los diez años. Que no publiques solo lo de los cuatro años que a ti te parezca. Primarios. Pues que vaya el dato granular. Es decir, que no esté cocinado el dato. Que no te saquen una tabla con una gráfica y te digan, estos son los resultados del paro. No, no. Que te digan municipio por municipio, dato por dato. O sea, provincia por provincia, todo lo más granular posible. Que sean oportunos. Esto es lo que significa, es para que me entendáis, hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los del Ayuntamiento de Gijón publican en tiempo real dónde están los autobuses. ¿Vale? De cuánto van a tardar en llegar a las paradas. Y claro, imaginaos que eso lo publicaran media hora tarde. No valdría de nada, ¿no? En eso se refiere que sean oportunos. Luego, que sean accesibles se refiere a que tienen que estar accesibles para cualquiera y en cualquier... O sea, accediendo a través de cualquier dispositivo. ¿Vale? O sea, dispositivo móvil, un ordenador de sobremesa, una tablet o cualquier otro dispositivo, pues que al final puedas llegar a ellos. Procesables por máquinas. Esto es una de las cosas más importantes que diferencia los datos históricos que ha publicado la administración normalmente. Que publican informes de, bueno, pues valoraciones o tal. No, al final lo que se trata es que publiques datos que pueda consumir una máquina. O sea, que con un proceso automático, una programación, se pueda trabajar con esos datos. ¿Vale? Por ejemplo, que no es procesable por una máquina. Un PDF. Pero si ya vamos más allá. Un PDF escaneado. La típica imagen que viene un PDF que no puedes ni siquiera tratar como texto. Eso no es. Eso no serían datos abiertos. Que no sean discriminatorios. Pues, por ejemplo, que no te pidan registrarte en la página para poder acceder a los datos. Eso no serían datos abiertos. Que no sean propietarios. O sea, que no te exijan trabajar con un programa de pago. O sea, por ejemplo, un Excel. Aunque el Excel está muy extendido y lo usamos todos. No serían datos abiertos. CSV, sí. Porque aunque lo puedes abrir con Excel, también lo puedes abrir con blog de notas. O lo puedes abrir con cualquier otro editor de texto gratuito. Y que tenga licencia libre. ¿Vale? La licencia simplemente lo que indica es que te dejen utilizarlos. Luego ya las condiciones, eso lo veremos más adelante, pues puede depender un poco del publicador. ¿Vale? Formatos. ¿Qué formatos puede haber? Pues en la web te pueden publicar en HTML una tabla, por ejemplo. Vamos a ver la misma información. O te pueden publicar un Excel. O te pueden publicar una imagen. O te pueden publicar un PDF. o lo que serían datos abiertos. ¿No? Te pueden publicar. Es todo la misma información, pero estos sí que son datos abiertos. Porque esto lo puedes procesar fácilmente con un programa. Mientras que todo lo demás, pues, o requieres un programa de pago. O ni siquiera puedes acceder a la información, etcétera, etcétera. Un poco lo que hemos estado viendo. Para esto hay una clasificación que estableció Timberners League, que fue el creador de la web, de cinco estrellas. Entonces, partiendo de que lo más bajo, y que no se consideraría ni datos abiertos, sería un PDF. En el segundo escalón estarían los XLS, que serían procesables. Datos procesables, pero que pago. En el tercer escalón, eso ya serían datos abiertos. Serían las tres estrellas. Un CSV, por ejemplo. También nos valdría un JSON. Que no sé si habéis trabajado con JSON o JSON. O un XML, que es lo que habéis estado viendo con Víctor. Y luego ya nos iríamos a cuatro estrellas con un RDF. Que un RDF, esto ya es un poco más complejo. Al final, los valores, en vez de dar un dato como tal, es decir, imaginaos que queréis indicar un organismo. Pues en vez de decir, el valor de este organismo es Junta de Castilla y León. Lo que hacéis es indicar una URL que identifica a ese organismo que quieres indicar. Y el tercero, digo perdón, y el quinto sería las cinco estrellas, que son el link de Open Data, que son los datos enlazados, que es desde los RDF que os comentaba, poder enlazar unos con otros. Es decir, si yo quiero enlazar, o sea, quiero hacer referencia a un organismo, pues enlazar con otro conjunto de datos que tenga el listado de organismos. Y así, etc. Tema de licencias. Yo no sé si conocéis las Creative Commons, son las más conocidas. Y son las que se suelen utilizar, ¿vale? En los portales de datos abiertos. Luego hay particularidades, pero en general, esto hay que conocerlo si vas a hacer uso de datos. Y en general, en la vida, porque también para imágenes, vídeos, también se utilizan mucho estas licencias. Tiene cuatro condiciones. Atribución, que se designa con estas siglas de BY. No comercial, no derivadas y compartir igual. Atribución es que tienes que decir de quién son los datos. O sea, tú haces una aplicación, pero en algún sitio tienes que poner estos datos, los he sacado del gobierno de Cantabria, lo que sea, ¿no? No comercial, si es una licencia que incluye esta condición, es que no los puedes usar para fines comerciales. No derivadas es que tú puedes hacer uso de los datos en este caso. Por ejemplo, en el caso de una imagen, tú podrías hacer uso de la imagen, pero no podrías modificarla y utilizar esa imagen como producto derivado del original. O sea, solo podrías utilizar el que ya, el original, por decirlo así. Y al compartir igual, que es una condición que lo que indica es que sí que puedes hacer productos derivados, pero siempre y cuando los compartas con la misma licencia que venía del original. ¿Vale? Con esta combinación de licencias, al final hay seis licencias oficiales de Creative Commons, y la que más se utiliza es la de arriba, que es simplemente que tengas que nombrar al publicador. ¿Vale? O sea, tú haces uso de los datos, pero si vas a hacer un fin comercial, o incluso sin hacerlo, si lo vas a publicar, esa información no solo la vas a usar tú. Tienes que indicar de dónde viene. Y aquí os quería poner un pequeño ejercicio en el primero. No sé si lo tenéis ahí a mano. Bueno, simplemente para que veáis, para que no me escuchéis a mí solo, también para que veáis un poco los diferentes casos que hay. Os dejo cinco minutillos y le echáis un vistazo a cada uno de los cinco o seis casos que os he puesto ahí. Y ahora lo comentamos. Vale, bueno, pues seguimos. Portales de datos abiertos. Al final, ¿dónde se publican los datos abiertos? Pues para eso hay portales de datos abiertos. ¿Vale? Las administraciones son los que más datos manejan, y cada administración suele tener un portal de datos abiertos, sobre todo las grandes, los ministerios, las comunidades autónomas, los ayuntamientos de las ciudades grandes, pues tiene su propio portal. ¿Y qué tiene un portal de datos abiertos? Pues al final, depende un poco de las secciones, depende un poco de la administración en cuestión. A veces te cuentan un poco sobre la iniciativa. Suele tener un apartado de participación o de contacto, para pedir datos o para preguntar dudas. Nosotros, por ejemplo, aquí comentamos, tenemos una sección para el tema del concurso, una sección con aplicaciones que se han hecho con nuestros datos, pero realmente lo que tiene peso en un portal de datos abiertos es el catálogo. ¿Vale? Eso es lo importante. Todo portal de datos abiertos tiene que tener un catálogo donde esté realmente, pues, el grosso del portal, ¿no? Lo importante que son los datasets. ¿Cómo os podéis descargar los datos normalmente en un portal de datos abiertos? Pues está la descarga en bloque, que es que te den el fichero, en el formato que sea, y te lo descargues tal cual. Luego hay APIs de consultas a veces. No sé si sabéis lo que es un API. Bueno, pues, esto es la sigla de Application Programming Interface. O sea, lo que te da es una serie de funcionalidades para poder trabajar con una aplicación sin necesidad de saber cómo está por dentro hecha. ¿Vale? Y aquí lo que suele dar los portales de datos abiertos son acceso a los datos de una forma, pues, más ágil, con filtros, quedándote solo con lo que te interesa y no teniéndote que descargar todo el conjunto de datos completo, que a veces, en muchos casos, no es mucho, pero hay otros que son gigas de información. Entonces, no te interesa todos los años de todas las provincias, de todo tu vaso, te quieres crear una ciudad y un año, o un formato determinado. Y luego, cuando os he contado antes sobre el Likidata, pues, un poco más avanzado, para datos enlazados hay una tecnología que se llama SparkQL que sirve para hacer consultas con datos enlazados. ¿Vale? Pues, iniciativas que hay en España, pues, todas estas que veis. Como veis, hay un montón, lo que os contaba. Al final, casi todos los ayuntamientos importantes, todas las comunidades y, bueno, los ministerios también tienen. Bueno, este, por ejemplo, es el de Aragón, que es uno de los más potentes porque tiene muchos datos en Likidata, que eso es bastante complejo de desarrollar y las administraciones no se suelen dedicar mucho a ello porque suponen, o sea, el coste-beneficio es relativo. O sea, al final, muy poca gente lo usa porque es un tema muy de universidad, y realmente, pues, cuesta tenerlo así. El del País Vasco, que fueron un poco los pioneros aquí en España. Bueno, hay muchas comunidades. Luego, Zaragoza, por ejemplo, de las ciudades, es la que más avanzada está. Y en el mundo, como veis, también hay muchísimas iniciativas. Es algo que, bueno, pues, que va cada vez a más. Y me detengo en este portal, que es el portal de datos abiertos estatal, porque es especialmente importante. ¿Y por qué? Porque aparte de tener todos los datos que pertenecen al Estado, es decir, todo lo que viene del Ministerio, todo lo que publica el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de lo que sea, se publica aquí. Pero es que, además, ejercen de agregadores. ¿Qué es esto de agregador o federador? Digamos que los portales de las iniciativas de España se pueden federar con datos GOG, que es el portal estatal, de forma que los datos, por ejemplo, de Castilla y León, que nosotros estamos federados con el estatal, salen en su catálogo. Es decir, si tú vas al portal estatal, puedes encontrar los datos de Castilla y León. ¿Qué consigues con esto? Pues que si necesitas datos del paro, por ejemplo, y te lo ofrecen por comunidades, porque tienen las competencias las comunidades, pero tú los quieres de toda España, pues te tienes que venir aquí, ¿vale? En vez de irte al portal de cada comunidad. Es una forma de hacerlo más ágil. Pero, además, luego hay un portal europeo que agrega todos los portales de datos estatales de los países de la Unión Europea, ¿vale? Que sepáis que esto existe porque agiliza mucho las búsquedas. Más fuentes de datos que hay, aparte de los portales de las administraciones públicas, hay entidades privadas como ERRE, que es una empresa de cartografía que publica muchos datos, o una empresa pública como es la Agencia Estatal de Meteorología, que publica muchos datos de climatología, el Banco Mundial. Este tipo de organizaciones, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, todos tienen su portal de datos abiertos, ¿vale? Y para datos a nivel mundial sobre lo que se os ocurra. Renta per cápita, riqueza de no sé qué, pobreza de tal, todo esto lo podéis encontrar aquí. La Organización Mundial de la Salud también tiene, la ONU, bueno, hay un montón de organizaciones de estas que tienen ya su portal de datos abiertos y publican datos en abiertos sobre los datos que manejan. La Fundación Fibio es una fundación española, que se dedica, sobre todo son periodistas informáticos, y que se dedican a hacer mucha investigación, colaboran mucho con programas de televisión, y luego todas las investigaciones que hacen, las publican en datos abiertos. A veces es interesante como fuente. Luego hay otras fuentes, pues por ejemplo, esta es de diversidad, de biodiversidad, para temas de biólogos y tal, hay un montón de especies, hay recogidas con datos, bueno. Y luego hay entidades privadas, iniciativas privadas, que van saliendo también con portales de datos abiertos. Por ejemplo, el BBA, que ha sido uno de los pioneros, es muy interesante porque publican en datos abiertos transacciones que se producen con las tarjetas. Entonces, esto luego, lógicamente, ellos al final buscan el negocio. Te ofrecen como un paquete de datos concreto, y a partir de ahí, si tú quieres usar eso para mejorar tu negocio, y decir, oye, mira, aquí se, yo qué sé, se compra mucho... Me lo invento. O se consume mucho en restaurantes, por ejemplo, pues igual es buena idea montar un restaurante en esta zona. O sea, pues ese tipo de... ¿Sabes? Cuando quieres pedir más datos, ellos ya lo intentan monetizar y piden dinero, pero hay una base ya de datos pública que están publicando. Y mira, os he preparado también un... Nada, simplemente, muy rápido. En el segundo ejercicio, para ver dónde buscaríais estos conjuntos de datos. A ver si los encontráis. Lo tenéis ahí. Tenéis que identificar la licencia, ¿vale? Es importante porque siempre hay que buscar dónde está en un portal de datos abiertos, dentro de los metadatos de un conjunto de datos concreto, ahora lo veremos, pues uno de ellos es la licencia. Y es importante siempre identificar bajo qué licencia te estás descargando los datos. Vale. La Junta de Gasteleón. Bueno, os voy a enseñar un poquito el portal de la Junta. Que ya lo hemos visto así por encima, pero para que veáis... Vale, aquí está viendo lo que os quiero enseñar. Bien, bueno, el portal de la Junta, pues al final lo que os decía, ¿no? La parte importante es el catálogo. Estos apartadillos de aquí, pues bueno, pueden depender de unos portales a otros, pero lo importante está aquí. De aquí es interesante que sepáis que, bueno, pues las materias están divididas, oficialmente hay una norma que clasifica las materias de los portales de datos abiertos en todas estas, ¿vale? Entonces, como veis, son un montón, creo que eran 21 o 22, no recuerdo cuántas, y hay de todos los tipos de información que os podéis imaginar. O sea, que... Sí que... Claro, ahora veis que aquí hay casi 600 conjuntos de datos y digo, guau, como para lo que se me ocurra a mí, hombre, pues... Si sabéis un poco de lo que querríais hacer, el trabajo o lo que sea, imaginaos, pues de turismo. Os vais directamente a buscar algo de turismo y, bueno, pues hay un montón de cosas. Este tipo de registros, por ejemplo, si quieres montar un bar, pues para sacar la competencia que hay y qué características tienen, porque a veces indica un poco el tipo de restaurante que es o de cafetería o tal, pues... Bueno, que sepáis que hay un montón de información y de muy diversas materias, ¿vale? Y luego, también podéis filtrar por formato. ¿Vale? Todos estos suelen ser formatos cartográficos. Los habituales son CSV, Otason y XML. Entonces, una... Vamos a hacer una... Vamos a ver una... Ahora, voy a quitar el filtro aquí. Un ejemplo. Por ejemplo, el de ofertas de empleo. Me interesa porque tiene los tres formatos. Esto es una ficha de un dataset. ¿Qué contiene? En fin, hay un título, una descripción, información adicional y una serie de metadatos donde se indica información importante sobre el dataset. Los datos realmente están en la descarga, ¿vale? Pero esto es importante saber o revisarlo antes. El tema de la licencia que hemos comentado antes y, por ejemplo, es muy importante la frecuencia de actualización. La frecuencia de actualización que no significa, aquí viene diaria, no significa que todos los días se cambien los datos. Lo que significa es que todos los días, o sea, que los datos son diarios. Es decir, que los datos que estás viendo están actualizados al día. ¿Vale? En este caso, de ofertas de empleo no significa que cada día salgan ofertas nuevas. Pueden ser las mismas de ayer, pero están actualizadas a día de hoy. ¿Vale? Luego, os dice el responsable, pues esto viene bien por si queréis contactar, pues a veces es un poco ir a tiro hecho, ¿no? Saber de qué responsable funcional viene, en este caso, del EZIL. Y, bueno, pues por ver un poco los formatos y lo que se suele ofrecer en estos casos, este caso es un listado de ofertas de empleo. Si abrimos el CSV, al final, pues lo que tiene es lo que se espera, ¿no? Un listado de ofertas de empleo. Si veis realmente este que es el enlace al contenido, realmente lo que se está publicando es lo que ya se publica, ¿no? En este caso, título, formador, esto es una oferta, ¿no? Formadores de formación no arreglada, la descripción, la fecha de publicación, la provincia, bien, pues, ¿qué contiene el dataset? Título, provincia, fecha de publicación, la descripción, la provincia alternativa por si no hubiera, bueno, una serie de metadatos internos y luego, pues la fecha de última actualización, el identificador del contenido, esto es una buena práctica en los datos abiertos porque para manejar datos siempre es bueno que cada fila lleve un identificador. Y luego el enlace, el enlace a la ficha. Pero como veis, realmente esta información ya está pública en la web. ¿Qué se consigue con esto? Que si alguien quiere hacer una aplicación de ofertas de empleo por provincia para alguien que esté buscando empleo en su ciudad, en su provincia, lo que sea, va a tirar de aquí. No se tiene que ir al CPML, picarse en los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso de uso claro para qué sirve esto. Otro formato que se ofrece es el XML que ya lo habéis visto. Bueno, pues aquí se ofrece con un esquema que viene aquí detallado y pues no tiene ningún misterio. Es la misma información formateada en XML, ¿vale? Con el esquema en este. El identificador, el título, la provincia, la fecha de publicación, la descripción, bueno, pues lo mismo, ¿no? Y va repitiéndose uno tras otro pues para cada una de las ofertas. Y luego, JSON, que yo no sé si es un formato que conocéis o no. Es un formato que se utiliza mucho para trabajar con Javascript. No sé si lo habéis llevado a... ¿Lo habéis llevado? ¿No lo han llevado a ver? Bueno, pues simplemente para que lo conozcáis. La información es la misma siempre, ¿vale? Simplemente se estructura de diferentes maneras. La más sencilla es CSV, las otras, pues bueno, tienen la ventaja de que están más preparadas para... Hay librerías o hay... Bueno, pues como habéis estado viendo con XPath, XQuery, se puede trabajar más ágilmente sin necesidad de ser vosotros los que os programáis todo el procesamiento para acceder a los datos. Y con JSON, pues lo mismo con librerías de Javascript. Al final, hay... Hay formas muy ágiles de trabajar ya que están... No las tenéis que preparar vosotros. Si en algún momento queréis trabajar con JSON o os llama la atención, bueno, al final es otra forma de estructurarlo. Se tira de llaves para tema de Arrays y... Perdón, de corchetes y de llaves para los contenidos. Y mira, aquí os había abierto una página que explica muy bien cómo es la estructura de un JSON. Al final, lo veis aquí que es como una estructura repetitiva de contenidos donde se puede incluir el título, dos puntos, el valor y ahí dentro del valor puede haber un string, un number, un objeto, un array y un array pues es una repetición de objetos. Bueno, si alguna vez os llama la atención o tenéis que trabajar que sepáis que aquí viene bastante bien explicado y simplemente que lo conozcáis. Y luego, bueno, la ficha ya la hemos visto y yo os quería enseñar el portal de análisis que es esto del portal de análisis. Nosotros en la Junta de Castilla y León como veis en la ficha ofrecemos la descarga en bloque, sin más, ¿vale? En todas las fichas. Sin embargo, sí que teníamos muchos reutilizadores que nos solicitaban pues algún tipo de API de consulta para poder acceder, sobre todo, por ejemplo, hacemos datos de climatología diarios desde hace como 20 años que son, no sé, megas y megas de información textual, o sea, muchísimas líneas de datos o, por ejemplo, de calidad del aire que se recogen datos de calidad del aire cada hora en cada provincia de Dalí en, no sé si son 40 estaciones, en la Comunidad de Castileón, en 40 estaciones. O sea, brutal la información que hay ahí. Claro, si querían trabajar con eso, descargarse un fichero de un CSV de un giga es inmanejable. Entonces, bueno, al final se lleva un acuerdo con una plataforma que hay que se llama Open Data Shop que está dedicada a datos abiertos donde nosotros cargamos algunos de estos conjuntos de datos que están en el otro portal los que son susceptibles de, bueno, pues de que se pueda trabajar con ellos con un API o que se pueda hacer visualizaciones, se cargan aquí y es la misma información la que está en un lado o en otro, ¿vale? Y esto tiene la misma estructura que un portal de datos abiertos, la diferencia es que es un poquito más potente por ejemplo, el de ofertas de empleo o sea, al final tenéis los metadatos donde dice la licencia, el título, la descripción, tal, 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 la tabla y qué cosas permite, por ejemplo, te permite desde, o sea, por lo pronto con el interfaz ya propio de la aplicación te permite hacer filtros aquí en caliente, ¿vale? Y te dice, pues me quedo con León, noviembre, y automáticamente te deja solamente los datos y luego que te interesan y luego a la hora de exportar te permite descargarla en bloque o descargar solamente los ficheros, o sea, digamos la descarga ya una vez con los filtros hechos. ¿Qué más cosas permite? Te permite realizar visualizaciones de una forma muy sencillita sin necesidad de contratar pues una herramienta de tipo Power BI o estas que son de pago para hacer visualizaciones con datos pues aquí automáticamente te viene tanto en cada uno de los datasets como si te vas aquí a visualizaciones pues aquí se pueden hacer visualizaciones como las que hemos hecho nosotros. todas estas que veis aquí las hemos hecho nosotros entre otras pues la que está tan de moda ahora del coronavirus ¿no? donde ponemos esta y llegamos a tener 300.000 300.000 visitas en el confinamiento al día de esta aplicación. Nos tiraron la plataforma pero no la plataforma está subida esta plataforma Open Datasoft está instalada en Amazon Services que bueno no sé si lo conocéis pero al final en vez de contratar servidores dedicados para ti pues se lo pides a Amazon que te dedican lo que tú le pidas y tuvieron que contratar el doble solo para nosotros cuando estos tienen miles de clientes pero en todo el mundo pero o sea lo petamos con esto de coronavirus había mucha gente aburrida en casa dándole al F5 a ver cuántos contagios había y y bueno pues este tipo de cosas son las que proporciona esta esta plataforma de análisis ¿vale? que me parecía interesante que lo conocierais dentro de la de las dentro del portal de datos abiertos bueno si por ejemplo buscamos ofertas de empleo de nuevo está enlazado ¿vale? aquí lo dice puedes explotar este dataset y te lleva directamente a la ficha de ofertas de empleo del portal de análisis ¿vale? bueno que lo supierais que lo conozcáis sobre todo si vais a hacer uso de los datos a nivel de pues eso aplicaciones o lo que sea es útil alguna cosa que se me olvidaba que es importante tienen un API de consulta esta es la interfaz pero luego tienen una la documentación oficial de Open Data Shop que es la plataforma en la que os comentaba que estaba basado esto aquí viene muy bien explicado y es muy sencillito ¿qué tiene al final el API? pues lo que hace es realmente se puede ver aquí si vosotros por ejemplo filtráis por León este API de consulta realmente lo único que hace os mete filtros en la ¿veis? aquí os está diciendo define.provincia León y del mismo modo pues podéis decirle que formato queréis si lo preferís en JSON o lo preferís en XML o cualquier otro filtro que vayáis añadiendo yo creo que tenía aquí en la presentación algún ejemplillo pero bueno si no lo vemos luego os dejo ahí otro ejercicio para que podáis tacharrear un poquillo con ello lo vemos luego estamos un poco pillados vale ah bueno igual lo podríamos hacer ahora venga os dejo cinco minutos y lo hacéis ahora el tercer ejercicio básicamente sería ir al al portal de análisis y tratar de conseguir pues esos datos concretos que no es un dataset en sí sino un dataset ya filtrado ¿vale? simplemente lo que os voy a contar ahora es un poco pues cosillas que se han hecho con datos abiertos para que se bueno para despertaros un poco el interés a ver digamos que esto de los datos abiertos no está pensado para el ciudadano de a pie al uso ¿no? es un público objetivo concreto de profesionales que se dedican a trabajar con datos que pueden ir desde desarrolladores como podréis ser vosotros en un futuro periodistas que estén especializados en trabajar con datos estudiantes como sois ahora investigadores profesionales en general de cualquier sector que puedan necesitar los datos para hacer un estudio de mercado y mejorar sus procesos o su competencia lo que sea ¿qué cosas se han hecho? pues mira por ejemplo Strulia Strulia es una de las primeras empresas que utilizó datos abiertos en el mundo y es un caso curioso ¿qué se os ocurre de Strulia? si veis así este mapa es un mapa bueno pues como que te indican ahí los restaurantes las cafeterías que hay las tiendas zonas de entretenimiento gimnasios ¿qué pensáis que puede ser? ¿para el turismo? podría ser para el ocio ¿más ideas? pues Strulia es el idealista de Estados Unidos o sea es un portal inmobiliario y tuvo como idea pues claro al final lo que hacen es vender casas y alquilarlas ¿no? pero si tú vas a vender una casa y al al que la va a comprar le estás diciendo ¿dónde están los colegios de lejos o cerca de esa casa? los restaurantes los gimnasios pues le estás dando una información adicional que le puede resultar muy útil y que probablemente se vaya antes a tu portal a consultar la información que a la competencia que no le ofrecen esa información este es un caso de uso de datos abiertos no como fin último para monetizarlo y sacar dinero a través de ello sino para mejorar un negocio que ya existe ¿no? estas son las inspecciones sanitarias que empezaron los británicos publicando y ahora ya se publican también en en España y hay que tener cuidado claro porque al final tienes un restaurante y ahora te pueden sacar las vergüenzas resulta que que no has pasado la última inspección sanitaria y es público ¿no? y estos de la fundación Fibio en Madrid bueno han trabajado con ello y estos datos están publicados son oficiales ¿qué más cosas se pueden hacer? pues lógicamente aplicaciones ¿no? esto es lo típico de los datos abiertos bueno aquí tenéis una de playas las hay de farmacias de guardia las hay hay un montonazo de aplicaciones para móviles para dispositivos móviles hechas con con datos abiertos especialmente útiles son los datos que están geolocalizados utilizar la potencia del móvil de saber dónde estás y y normalmente pues mejora todo cuadros de mando pues como el que os he enseñado de coronavirus estos son nuestros también uno es de de la ejecución de los presupuestos que es interesante porque al final los presupuestos se publican pero es una maraña de números que no hay Dios que se entera de nada y esta es una forma muy ágil de ver cada partida de los presupuestos a qué se va cuánto representa respecto al resto y además es interesante el gráfico porque es clicable vas profundizando sobre él y va dividiéndose en diferentes partidas y está está muy bien y este otro pues de consumos energéticos en hospitales pero no hace falta o sea esto lo hemos hecho nosotros que además lo hemos hecho con esta plataforma de análisis esto lo podréis hacer vosotros igual porque además la plataforma lo bueno que tiene es eso que permite hacer visualizaciones sin necesidad de pagar una herramienta adicional pero por ejemplo yo tengo un compañero de mi promoción de la carrera que trabaja en telefónica y trabaja con Big Data y está acostumbrado a trabajar con Tablo que es una herramienta de visualizaciones y en el confinamiento se aburría y hizo no se hizo la competencia como quien dice no hizo este cuadro de mando que luego lo presentó al concurso y además creo que tuvo una mención o algo así para que veáis que bueno pues que todo esto está a disposición vuestra periodismo de datos esto también creo que es de la fundación Cibio no esto es del país esto lo sacaron los del país con datos abiertos sacando la renta por persona y hicieron esta visualización donde se ve bastante bien bastante gráfica de donde está el dinero en España y bueno pues en general se pone a utilizar para muchas cosas informes estudios lo que os he comentado mejorar productividad una cosa importante la reutilización interna que nos ha valido a nosotros en la Junta de Castileón para entre comillas evangelizar un poco a los responsables de la información ¿por qué? pues porque ellos al final esto lo ven como muy lejos ¿no? es que los datos se usan es muy útil bueno sí parece como que las palabras se las lleva el viento pero resulta que internamente la gente lo usa antes entre departamentos pues pasaba un poco lo mismo ¿no? no sabías lo que hacían de enfrente y le tenías a dos despachos más allá ahora y a lo mejor buscabas información mi mujer por ejemplo que trabaja en la Junta hace estudios de impacto ambiental para el tema de concentración parcelaria y tiene que sacar pues cabezas de ganado que hay en un municipio los cultivos tal todo esto se volvía loca llamadas internas en la Junta para buscar los datos ahora los tiene a su disposición con un clic eso es muy importante para que nos ayude a nosotros a convencer a la gente de dentro de que tiene que publicar y luego lo del concurso que os comentábamos antes es un concurso que se saca cada año y medio dos años a veces que solemos repartir unos diez mil doce mil euros en premios y que ya os decía antes o sea no es solamente productos y servicios sino que también hay un concurso si hay una categoría de ideas y de recursos educativos también pues eso porque para para poderse presentar pues es otra opción ¿no? y estos son casos que ha habido con premios años anteriores este por ejemplo utilizaba datos del pole de información polínica que hemos visto en uno de los ejercicios estaba chulo esta aplicación porque te permitía suscribirte según tu nivel de tolerancia al polen y te enviaba alertas te decía oye que ha subido el polen tómate la pastilla ¿no? estos de click and fish es un caso parecido a lo de Trulia estos utilizaron datos de de los cotos de caja que publicábamos en el portal sobre los horarios los permisos etcétera etcétera y lo añadieron a su portal que es un portal bueno de venta de productos de caza de caza y pesca sobre todo de pesca y entonces es un añadido ¿no? al final a un pescador que vaya a comprarse sus cañas o lo que sea pues le viene bien decir oye pues mira en este coto puedo ir a tal hora tal día etcétera etcétera este fue un juego que hicieron de conquista de tipo risk pero con datos de Castilla y León estaba muy chulo luego este fue una aplicación de espacios naturales este fue otro juego también con datos de los municipios y bueno pues para que vierais un poco de ideas y me he olvidado meter justo el vehículo eléctrico que lo hizo un alumno de aquí que además ganó un premio para la próxima igual la ha quitado pues igual por eso lo quité porque yo sí que lo tenía en la presentación igual lo probé y vi que no funcionaba y bueno para concluir barreras que tiene esto todavía pues bueno aunque cueste decirlo porque yo formo parte de ello pues es cierto que todavía la calidad de los datos que se publica no es todo lo que se desearía todo lo bueno que se desearía falta además estándares a la hora de ponerse de acuerdo con las diferentes administraciones porque oye a la hora de hacer una aplicación si puedes reutilizarla con datos de otras administraciones pues estaría bien y no que cada uno lo publique de aquella manera y luego pues un poco ese compromiso por parte de los responsables de la información que todavía les cuesta ese sentimiento un poco de que los datos son suyos de que si la gente igual hace mal uso de ellos etcétera pues hay que hay que meterles un poco esa culturía de reutilización para para que se animen y por supuesto generar esa cultura también de reutilizadores de que haya gente que lo use porque si no se usa pues no vale de nada y bueno como beneficios pues lo que hemos hablado de que da transparencia y muestra un poco lo que hacen las administraciones además es que hay muchos sectores que se ven muy beneficiados de esto se calculó que para el 2018 o sea ya hace tres años el volumen del negocio que generaba el tema de empresas que se dediquen a datos datos abiertos era de dos mil millones solamente en España y que contrataban unos diecisiete mil personas al cabo del año o sea que es un tema que tiene potencia y nada más que animaros a utilizarlo y si alguna vez tenéis que que hacer uso de ellos este es mi correo yo os dejaré la presentación cuando acabéis el cuestionario para que la tengáis a mano ¿vale? y bueno cualquier consulta que llega a través del portal me llega a mí bueno a mí y a mis compañeros pero si queréis hacer una consulta directa pues me tenéis a vuestra disposición ¿vale? en ese correo pues nada más el cuestionario es sencillito a nada que hayáis estado un poco atentos lo vais a sacar sin problema un poco atentos Gracias.